... Compartiendo este tema de la misión Y como iglesia diocesana Y bueno, también como iglesia universal Miramos a María como estrella de la evangelización Y para nosotros también Nos viene como texto bíblico ilustrativo O María visitando a su prima Santa Isabel Ella recibe el anuncio y lo anuncia No se lo queda Inmediatamente sale a compartir con su prima También esta imagen es para nosotros Un vecino, un pariente, un amigo Capaz me está esperando Que yo vaya a anunciarle con gozo Ese Jesús que me ha sido anunciado Todo lo que se provoca En la escena de la visitación Es lo que estamos también llamados a nosotros A provocar por el anuncio de la buena noticia Imitar a María En este salir al encuentro del otro Llevando el evangelio que me ha sido dado Ilustrativo esto Volviendo a lo que hoy referíamos Cuando en la catequese de iniciación En la preparación al sacramento de la Eucaristía A nosotros se nos entregaba el evangelio Recordarán posiblemente algunos ¿No? ¿Para qué? Para meditarlo, reflexionarlo Y llevarlo a los hermanos Feliz aquel que escucha la palabra de Dios Y la pone en práctica ¿Cómo la pone en práctica? Viviéndola y compartiéndola con el hermano Pidámosle a María Inmaculada de la Concordia Que nos ayude a nosotros a imitarla En este dinamismo misionero De estar constantemente saliendo al encuentro del otro Para compartir la alegría Que la buena noticia nos da Que Dios los bendiga a todos Gracias por ver el video